TRI TRIQUI 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 Dicen que la mona es el delenco a traba 화�ona tierra pa' cortar marido habla de vecino y habla de la nada y al caer la noche se pase en pijama TRI TRIQUI 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 Traca TRIQUI 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 Tizen que la mona quema a traba Dicen que la mona es de lengua brava Dicen que la mona es de lengua brava Es como una sierra pa' cortar maridos Habla de vecinos y habla de la nada Ya que esta noche se pase en pijama Tri triqui tri traca tri triqui Tri triqui triqui traca triqui traca triqui traca triqui Tri 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 ¡Suscríbete al canal!